¡BRAAAA! Muy bien. ¿Ya pidieron? Para mí un pollo con papas. Muy bien. Y para él unos tallarines. Bien. ¿Y para beber? Pasa agua y gas. Bueno, perfecto. Ya se los traigo, eh. Muy bien. Bueno, como te decía, fue un momento horrible. Y sí, amor, eran tiempos difíciles. ¿Te acordás? Vos trabajabas en ese estacionamiento de Morondanga. Vivía esa sopa y pan. Estuve a punto de dejarte, ¿sabías? Por suerte pusiste las pilas y la remaja. Y ahora sos el señor Sánchez, crente regional. No fue tu amor lo que me impulsó a trabajar como lo hice. No, precioso. Yo creo que vos te ganaste, mi amor. ¿Te imaginas si siguieras en ese estacionamiento? ¿Pero qué? ¿Me vas a decir que no...? ¿No me amabas antes de que me volviese gerente? William... ¿Qué pasó del pasado? Bueno, igualmente viste que las situaciones económicas fluctúan con el tiempo. ¿Fluctúan? ¿Fluctúan cómo? En la vida siempre hay altos y bajos y las cosas pueden cambiar y... ¿Hay algo que me quieras decir, William? Bueno, lo que quiero decir es que a veces en el ámbito de trabajo uno dice cosas que no tiene que decir. Y bueno, y las cosas pueden cambiar. ¿Qué pasó, William? Bueno, y en fin... Me echaron. ¿Cómo estás haciendo su velada, eh? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero igual ya conseguí trabajo, ¿eh? En el videoclub del chino. En el videoclub del chino. En el videoclub del chino. Va a estar todo bien, amor. Sí. Todo bien. Sí, sí. Hijo de puta. Tres años esperando que te decidas a ser decente. ¿Para qué? William, cobarde hijo de puta, abrime la puerta. Mira. Sí, de puta. ¿No podrías hacer un poquito de silencio? Tranquilo, señores. No se alarguen. Tomen. Me enseñas. Cortesía de la casa. Amor. Amor, sí. Señor. ¿Iba usted a pedir postre? No, no. Gracias. No vio a mi novia por ahí. Ciertamente. Está en el rincón más tétrico del restaurante. Luego de mutilar y espantar a todos los comensales. Amor. Yo... No es mi culpa que me hayan echado. Había dormido poco y el jefe me pisó el pie. Amor. Yo te amo. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante juntos. Sí. Tu sueldo de videoclub. ¡Muere puta! ¡Muere puta! ¿Señor? Gracias. La cuenta, por favor. ¿Cómo no? ¿Qué estás haciendo? ¡Psicópata! Vas a pagar la cuenta, muñeca. Porque soy tu novia. ¡Ni en pedo! ¡Si me vas a matar igual! Vas a pagar la cuenta, William. Porque soy tu novia. ¡Saca la tarjeta! ¿Pero qué? ¡Mátela! ¡No! 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 ¡No!